La toma de posesión del presidente electo de Estados Unidos, Joe Byron, enfrenta serios desafíos de seguridad. Las autoridades han alertado que se esperan protestas armadas en la capital y en los 50 estados de la nación. Alrededor de las calles casi desérticas de Washington, se observa un inusual dispositivo de seguridad, con el uso de tanques militares y una estricta vigilancia por parte de los cuerpos castrenses de la CIA y el FBI. El comandante de la Guardia Nacional en Washington, Mayor General William Walker, aclaró sin embargo que no se trata de una ocupación militar, ni de una zona de guerra, sino de una acción dirigida a coadyuvar a una pacífica transmisión de mando al presidente electo Joe Byron. En el marco del amplio dispositivo de seguridad establecido en la capital norteamericana, un hombre de Virginia fue apresado este fin de semana al norte del Capitolio portando una pistola y 500 rondas de municiones. El detenido presuntamente pretendía asistir a la toma de posesión de Joe Byron este 20 de enero. Manténgase informado. Suscríbase a nuestro canal en YouTube Fuente Libre.